Si quieres pasar un día lleno de emoción y diversión, ven a Terra Mítica en Benidorm. Porque además de pasártelo en grande, puedes acabarlo en el mar. Sí, sí, en el mar. Aprovecha nuestra oferta. Entrada para dos días a Terra Mítica más una noche de hotel desde 65 euros. Y si además haces tu reserva en viajes al corte inglés, no harás colas en las atracciones.